A mí, ¿sabés lo que me hace ruido de arranque? Lo van a buscar, perdón, por el porcentaje de posesión. No, eso es lo que ha logrado Gago. Va directamente por su estilo. Porque es por los puntos o por lo que hizo, no. Se identifica mucho con Gense, con Luis Enrique. A ver, sí, es buen entrenador. A ver, para ver. Porque no quiero que suene mal, porque además lo quiero. Seguramente es buen entrenador. Y seguramente Racing, Dios quiera, está dando en la técnica. No sabemos si es buen entrenador todavía. Claro, es como que... Bueno, ¿puedo contraponer una pregunta? ¿Puedo probar? No sé cómo decirlo. ¿Puedo contraponer Pollo una pregunta? Por lo que hizo en Aldocibi, todos me dicen, vamos a jugar un fenómeno. Pero eso, ¿sabés qué me parece? Me parece que Aldocibi lo lleva hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Gago es una apuesta. Todavía no terminamos de saber y de definir hasta dónde puede llegar. Por un punto ahí y seguís. Muy bien. ¿Racing está para una apuesta? No, hoy no. Y ahora seguís. Según con quién compita. ¿Por qué? Porque Racing quiere a Mascherano, que es una apuesta, y está libre en enero. ¿Quiere a Guillermo Arras Esqueloto? Que es algo mucho más concreto y que puede recién en enero. Quiera el cacique medida, que es el técnico revelación, por denominarlo de algún modo, y puede recién en enero. Con lo cual, digo, hay que sacar a esos tres, que además Mascher es una apuesta. A ver, Racing está prendiendo fuego. Hasta ganó y no lo podemos resolver. Pero dejáme terminar con la idea y te dejo. Porque creo que Aldocibi lo eleva y lo baja. Yo creo que hay que encasillarlo, encolumnarlo en la cuestión de la apuesta. Puede ser más prematuro o no, pero a veces vos avanzás. Ahora, ¿a qué voy? Tiene un estilo definido. Eso lo levanta. Vos veías en pocos partidos cómo querías jugar a Gago. Entonces lo lleva a este lugar. Ahora, eso también lo lleva abajo. ¿Por qué? Porque desde a favor y en contra de esa idea, nos hacemos muchos interrogantes. Yo pregunto. Martín Palermo, por decir algún grandote. Cuando vamos a los números, ¿tienen números tan geniales como para ya estar en la lista de candidatos de Boca? Y que nadie se pregunte por qué está Palermo. Pero a Palermo, con todo respeto para Aldocibi, no se le dio un grande. Pero fue, pero mira, pero dirigió cinco equipos mínimos y fue candidato a Boca. Cholo, amiga, vuelvo, no quiero decirlo 20 veces porque no hace falta, pero Racing es enorme, enorme, enorme. Con expectativas, con necesidad. Con necesidad, con necesidad. Va a buscar a Gago en un momento en el que creo yo todavía no está maduro como entrenador. Ahí está el punto. Puede ser el mejor. Ahora, ¿madurarán Racing? Yo, ¿sabés quién más hace ruido a mí? Déjame contestarle a él a lo que iba cortito nomás. A lo que dice el Cholo, comparto el análisis. Pero cuando vos dijiste Racing está prendido fuego, la apuesta es peligrosa cuando vos apostás en un incendio. Porque vos podés apostar en un clima. ¿Sabés qué depende ahí, Pablo? Ahí depende. Por supuesto que es peligroso, pero ahí depende de tu convicción. A mí me hace ruido... O sea, de que vos digas, mirá, en un momento complicado no vamos a buscar a Mostaza Merlo, que tiene estatua, sino que vamos a jugar a él y confiamos. Después tenés que... Esperá, quiero hacer un juego, la verdad. ¿Cuántos de acá? ¿Cuántos de acá? Porque esto es también parte del programa. ¿Cuántos de acá hubiese ido a buscar a Gago? ¿Cuánto? ¿Yo? Ah, si me apurás en este contexto, yo también. Sí, sí. Bueno, yo también, listo. Vamos a todo... No, no, no. Está haciendo buscar un... Hace un tiempo, Jay. Me sorprendió. Hace un tiempo, Jay. Yo no fui a la fácil, ¿eh? De hecho, fíjate que en el arranque fuimos dos, nada más de tres, seis, siete. Yo creo que hace un tiempo, a ver, creo que Racing tiene un montón de cuestiones por zanjar y muchos problemas. Uno de ellos, y bastante grande, es que al equipo no se le reconoce una identidad de juego hace rato. Y me parece que a V se le pueden dar ciertos resultados, pero lo que más se le achaca al equipo es que no tiene funcionamiento, no se sabe de qué manera va a ir jugando. Y si hay algo que rápidamente Gago le puede dar y a partir de ahí construir, es una identidad de juego. Después hay otras cosas que también hacen un entrenador. Marcelo, no me ibas a buscar acá con vos. No, no, no. Yo te voy a contar por qué. No, no, no. Pero explícalo. No, no, no es que sea fuerte. Porque además lo conozco y soy amigo como decís vos. No, yo estoy conmigo. Conozco Gastón Madoni, conozco Fede Insuba. Lo que quiero decir, y por qué digo que me hace ruido a mí. Si fuese por afecto, digo que mi hermano tiene que decirlo. Porque normalmente es muy fuerte cuando aparece un entrenador de la nada. Porque Gago bien puede haber sido elegido por ahí para Argentinos Juniors, pero hasta hace una semana nadie hablaba de Gago en Racing. Nadie, nadie. El que diga lo contrario miente. Entonces, cuando los nombres que están dando vueltas son el de Mascherano, que no puede venir por todo lo que explicó todo el mundo. No, pará, 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 pará. Pero déjame... Si querés detenete, Mascherano. Mascherano es más apuesta... Todavía no. ¿Quién representa a Gago? Merino, digo Merino. Yo tampoco iré a buscar a Mascherano. Pero pará, dejame terminar con la idea. Mascherano, no. Primero, por lo que fuere. Porque es una experiencia, por lo que fuere. Medina, no puede. Porque está peleando el campeonato. Tercero, porque está en Talleres de Córdoba. Tercero, los mellizos, barros, esqueletos. No puede tampoco. Gago nunca apareció en el radar como una idea de gusto. Vos recién preguntaste. Levantaste la mano. La necesidad, la necesidad. Exactamente. Entonces, cuando a vos... ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Vos que tenés siempre buena info? Sí. En algún momento. ¿Rassin no quería a Dabove? Sí. En algún momento. Pero, ¿qué pasa? Antes de San Lorenzo. En algún momento. ¿Qué es lo que le ocurrió? ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Tiene una respuesta. Viene de San Lorenzo no haber leído bien. Y de Brasil. Y en Brasil, en Bahía no. Pero que se ha olvidado como denomia. Bueno, pero conceptualmente, en la elección del entrenador... ¿Cuál es el parámetro para elegir? Y además, lo que dice More, hay otra manera también de mirar en todo esto. A mí lo único que saco de bueno, no por Gago, insisto, es que el que sigue eligiendo el entrenador... Es Capria. Es Capria. Pero pará. Eso tiene un valor. Porque la verdad, yo creía que lo iban a elegir los dirigentes. Yo también. Yo también. Yo también. Claramente, Fernando Gago, en su cuerpo técnico, lo cual son amigos, eso no hace falta ni aclararlo, es una apuesta, pero hasta ellos mismos saben que es una apuesta. Porque si vos hablás con ellos, obviamente tienen muchas ganas, se capacitaron, son apasionados del fútbol. Ahora, no tienen un backup, una trayectoria para decir, nosotros hicimos esto, esto y esto. Lo que pueden contar, y esto es verdad, es que tienen una trayectoria. Hacemos una encuesta para Racing. Espectacular. ¿Estás de acuerdo con que le gusta a Gago como entrenador? A ver, quiero... Ahora, pero para el... Déjame, porque vos tocaste una tecla que para mí es... ¿Cuál? Voy a seguir tocando... Voy a seguir tocando nombre de... Pero pará, pará, pará. Vos abriste una ventana que es, hay entrenadores, y si querés, quedate con el nombre de Dabove, un montón más. Que tienen éxito también. Que han tenido éxito, y porque en algún momento, puntualmente, tuvieron un bache, parece que desaparecen del mercado. Entonces, llegamos a la conclusión tuya. Albirón te está refiriendo. Tuya, por ejemplo, de, bueno, ¿contra quién compite? Contra Guillermo... Contra Barres Geloto. No puede. Contra Medina. Listo. Entonces ya no hay más opciones. ¿Cómo hay más opciones? No, 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 no. No, no te lo digo. Me llevaste a un lugar en el que yo no estaba. Pará, pará, pará. Racing buscó tres técnicos, y de ahí el desarrollo de la información en el momento. Bueno, pero pará. Después era falta de imaginación de Racing. Almirón, ¿querés Almirón? Almirón salió campeón con la nul. Es esto. El dirigente de Racing. ¿Pero qué? ¿Se olvidó de dirigir al presidente? Almirón, el dirigente de Racing, decíle. Hey, hey. Hoy Almirón sale del radar, Dabove sale del radar. Hey, hey. ¿Cómo yo? En serio, ¿cómo yo había otros técnicos también? H English, me dicen, atención, con Newells. Va, perdón, lo quiere Newells. Igual, insisto en la idea de que hay mucho prurito, no lo veo acá, pero en general, en general, Gago rápidamente se transformó en un entrenador que divide. O sea, ¿por qué? En el fútbol argentino, si cuando vos salís jugando, tac, tac, ya hay. Diez que te aplauden y Diez que dicen no, mirá, es un suicidas. No te voy a aplaudir cuando vos querés perforar una pared. Y estoy de acuerdo con vos. Pero que digo, Pollo, yo no quiero el fundamentalismo bobo, es más, no quiero ni siquiera el fundamentalismo, tenés que saber cambiar y cada vez más en todos los ámbitos hay fanatismo todo esto está bien y todo esto está mal hay gente que está más de acuerdo con un entrenador que con la mujer hace 20 años con la mujer, pero tiene más coincidencia con el técnico, no, algo debe ver distinto, pero lo defiende como de lugar, ahora insisto en el prurito de Gago nos hicimos tantas preguntas evaluamos el estilo, los partidos cuando fue, y lo digo con respeto Bataglia, Boca no te causa sorpresa que aparezca ahora es una apuesta ¿por qué sale ahora? es que Gago sale jugador 17 títulos como jugador el otro jugador Bataglia, 17 títulos como jugador de Boca, dirige Boca, no dirige Racing a Bataglia no le dieron Bataglia, no le fue, no estaba dirigiendo al Bosibi, perdón Bataglia, Bataglia, acá se sale campeón con la reserva de Boca, perdió con Sarmiento a los jóvenes que está poniendo hoy en primer a ver pero Bataglia estaba elegido antes de ir a la reserva hoy lunes después de un trabajo de Bataglia y cada vez lo veo más aceitado preguntarse por qué Bataglia es el técnico de Boca es perder la discusión pero pará hoy la gano dejame responderle dejame responderle la gano caminando vamos a hacer esto porque vos lo planteaste en términos de ganar la discusión que yo no quería hacerlo pero si la ganaste si la planteas en ese lugar la ganaste no, yo lo que estoy haciendo es planteando un punto yo estoy planteando un punto de vista yo dije tal vez no se escuchó bien cuando Gago cuando Bataglia asumió en Boca y ahí no nos preguntamos o sea porque quizá dentro de 10 partidos que no hay una discusión porque Gago ¿sabes cuando hubiese preguntado? si Independiente contrataba a Bataglia claro independiente, Bataglia claro pero a ver entonces está hablando del pasado como jugador y no de y no de la apuesta como técnico y de que conoce a los jóvenes del club y de que está cuando fue no los conocía si va a ser ayudante de Ruzo Bataglia no, pero ¿cuándo tú vas a hacer eso? pará, pará perdón pero entró con Riquelme Bataglia pero perdón en la tenis con Boca hace un año y ocho meses perdón, perdón Bataglia no estaba en la reserva cuando entró Riquelme de acuerdo con vos estaba pensado estaba pensado todos los escenarios todos los escenarios y todos los contextos tienen riesgos y tienen situaciones a favor o en contra o no en su momento hablamos de de Erviti de Gago que hasta de Palermo que quizás agarraban clubes sabiendo que podían quizás tener otros clubes con otro renombre agarraban equipos que tenían que construirlos ellos desde cero que prácticamente ellos eran el proyecto y no digo que esto esté bien o que esté mal porque también te metes en algo profundo a un club y son riesgos que ellos deciden asumir pero digo todos o sea porque seguramente Bataglia tiene más espalda y tiene menos riesgo de tirar toda la banquina que Gago porque obviamente por todo lo que recién enumeraron pero igualmente son apuestas o sea ¿por qué estás tan seguro y dijiste Gago como el Cholo? a mí me sorprende porque la verdad si le preguntaba capaz Morena antes o le preguntaba al Cholo me decís Gago técnico de Racing pero es difícil yo sumo todo acá porque el hincha de Racing también estará sorprendido a mí no me digan que el hincha de Racing no estará sorprendido ahora vamos a preguntarle en la encuesta Gonza algo más la vamos a seguir sí a ver un poco adelantando en esta encuesta cuando uno contaba la noticia y en redes sociales siempre hay comentarios abajo la primera impresión es más que no a que sí pero sabemos cómo es esto si el sábado debuta y gana va a empezar a gustar Fernando Gago gracias gracias Gonza cuando fue al dos a jugar a cancha de Racing que terminó patando dos a dos con un gol de Chancalay dejó una muy buena impresión al dos lo dirigía a Pizzi en ese momento seguro está muy bien está muy bien está muy bien que elijan un entrenador no por ahí por los resultados que se le dieron ahora porque también a veces el resultado que se yo tiene mala fortuna malos arbitrajes uno nunca sabe pero vos no crees que la idea de Gago puede funcionar no a ver quiero para mí quiero ver un poquito más yo también que puede funcionar bueno es lo que dicen los fundamentos la idea no funcionó no lo tengo no lo sé el tema es que cuando ganó dos partidos no lo sé no puedo decir cuando ganó dos partidos estaba estaba en la lista de candidato de Boca cuando pierde dos partidos no puede ir a raíz pero Boca distinto pero Boca distinto los entrenadores hoy los entrenadores hoy ya nadie sabe quién el único tipo hoy por hoy que es certificado de calidad absoluta Gallardo se llama Marcelo Gallardo ¡Suscríbete al canal!